Bueno, mi nombre es Gerardo Illa, soy abogado de Independiente y le dedico a ganar parte de mi tiempo a ser aquí con favoroso de los animales. Vengo a hablar de los temas que escuchamos acá, pero voy a hablar de misterios diferentes. Hubo una época en la que caímos un poco acerca de los animales, no conocíamos nada de los animales. Y fue aquí que comenzamos a construir un mundo para despararnos de ellos. A medida que fuimos invasando el mundo, y nos comenzó el diablo, empezamos a dominarlos, a explorarlos y hasta a mí. Cuando el hombre se le fue a descubrir a dominar y a ganar a los animales, comenzó a dominar y a ganar a otros seres humanos, a otras canciones. Los hermanos y los pueblos originales que hablaron antes saben muy bien lo que es estar del otro lado del muro, del muro de los que no tienen derechos. Porque ese muro, no lo vemos en el peor, no lo vemos. Ese muro, lo que es lo que está en la marginalidad. Así fue que siempre tengo alguna excusa para ir pasando de aquel lado del muro a otras personas, por cuestiones de dinero, de raras, de enfermedades, de edad, o simplemente por cuestiones de bodas, por territorio, para apropiarse de sus bienes o de sus dominios. Con el paso de estas ideas de los municipios brutales, poco a poco con la reflexión, empezó a surgir la idea de la realidad de ser marginados, no eran tan diferentes de los carceleros, que se parecían bastantes. Y fue, pues, arreglando, también una idea de igualdad, una igualdad muy particular para la persona humana. Puedo quitar el ejemplo de los pueblos originales porque nos acostumbramos a definir a los humanos como el hombre occidental-chintiano, ¿no? El hombre blanco occidental-chintiano. Pero fuimos reconociendo y modificando el estatus jugo que hemos creado con este muro. No es malo, suele decirse que el derecho está demasiado cerca de lo que le cae, demasiado rico de lo que va sucediendo. Se determina muchas veces siendo una herramienta para mantener el estatus jugo. El estatus jugo que a su vez tiene a la puerta conservadora de los lados que están haciendo ese cuaderno. Pero el derecho resulta que no fue existiente. No tuvo una capacidad de rendimiento que le permita ni siquiera proteger a sus primeros beneficiarios humanos de refines totalitarios. Porque el derecho se justificaba a sí mismo. Así era ley, lo que es frío de la capacidad de la ley. Es acá que empieza a tener, y es muy importante que para hablar de los animales tengamos que hablar de los derechos humanos, porque lo que vino acá, la ideología de los derechos humanos, es la necesidad de buscar una fundamentación ética pre-política, un argumento que esté fuera del derecho. Un argumento a través del cual podamos decir que el derecho solo se justifica, se legitima, o se realiza en la medida en que cumple con esos valores éticos pre-políticos. Y esto es por qué. Porque el derecho cuando se justificaba a sí mismo no se detenía ni siquiera, no se detenía ni siquiera ante el respeto de la personalidad jurídica. Por lo cual, este movimiento de la ideología de los derechos humanos, nos viene a traer un barrio ético que fue la dignidad. La dignidad con valor pre-jurídico, que fue lo que nos permitió también dar a la personalidad jurídica a la persona, una categoría sin pre-jurídica. El concepto de dignidad, lo que ocurre cuando lo vemos en su pan positiva, tiene muchísimas aristas y resulta cayendo en muchas ambigüedades, con lo cual se puede usar muchas de sus excepciones. Pero lo que a mí nos importa es que lo que sí hay consenso, desde todo el punto de vista, es en la forma negativa, la indignidad. Y así se define la indignidad como la instrumentalización, la tortura, la privación, la vulneración de la indignidad, la cocificación, la injusticia, la explotación mecánica de seres humanos, la crueldad, la agarra, el hambre, la humillación o la deflación. Todos estos hechos de la vida son indignos o pueden situarse bajo la expresión de indignidad. Si lo entendemos como intolerable es porque queremos que ser humanos al peor de un respeto, es merecedor de una consideración que en estas prácticas se vulneran. Los instrumentos de derechos humanos parece que nos han dado otra razón en esta idea. Parece que para hablar de los animales siempre necesitamos, de algún modo, reconducimos a términos humanos. Y ponernos cosas en un reflejio humano. Por eso es muy importante destacar esta cuestión de la ideología de los derechos humanos. Porque en realidad, cuando nos protejan al ser humano de la indignidad, lo que lo están protegiendo, lo que lo están reivindicando, son los valores más básicos que tiene el ser humano, y que no pasan ni por su forma de conducir esas dos patas, ni por hablar de determinado idioma. Básicamente, los instrumentos de derechos humanos no se están protegiendo de padecer sufrimientos ilegítimos. Ahora bien, decíamos al principio que en un comienzo no sabíamos mucho de los animales, pero hoy no se desplazamos mucho o poco de los animales, pero sabemos que tienen un sistema nervioso central. Sabemos que pueden experimentar el dolor de placer, y sabemos que pueden identificar ese dolor y ese placer como una experiencia del dolor. Sabemos también que los animales no son los cuerpos puros instintos, que desarrollan sus conductas orientadas a promover las situaciones que los alejan del dolor, y que lo acercan a su bienestar. Aclaro acá, tengo un sola palabra bienestar en el sentido antropocéntrico del término, lo que los hombres decimos que el bienestar de los animales es, sino alrededor del bienestar dentro de los ojos de los animales. Como se suele decir en la filosofía del derecho animal, que en muchísimas universidades del mundo, por suerte, se vienen tratando el tema, en particular, a un tema de derechos de hace más de 40 años, cuando alguien puede sufrir un recono de la condición necesaria para tener intereses. A su vez, al aceptar, como hablábamos, o como se dijo acá, respecto de los derechos humanos también, pero al aceptar, que los juicios éticos deben ser formulados de una perspectiva universalizable, estamos aceptando que mis propios intereses, o los de mi grupo de pertenencia, o el solo derecho de ser mis intereses, no pueden contar más que los de cualquier otro. Es así que surge de la filosofía de la derecha de los animales, el principio de iguala consideración de los intereses. Si el derecho es un sistema de protección de intereses, para ser justo debe proteger a los intereses iguales de la misma manera. Por eso no quiero repetir acá las cuestiones que hemos dejado en la ponencia, de que hemos puesto en el articulado que trajimos. Así sabemos que nuestro sistema está caduco porque pone dos límites muy importantes. Primero, trata a los animales como cosas. Y después, a través del derecho de propiedad, ejerce sobre esos animales un poder absoluto. Cuando nosotros pedimos que los animales sean considerados sujetos de derechos, nos estamos diciendo que son iguales que nosotros, estamos diciendo que son sujetos de los derechos, que representan sus propios intereses, son sujetos de su propia vida. Muchos países han dado este paso. Yo no había nacido cuando salí para el 17.711. No sé si voy a vivir cuando se vuelve a reformar el Código Civil. Por eso creo que esta es la ocasión histórica que tenemos, de ponernos, cambiar el futuro de frente, o de quedarnos anclados y remediamente en el pasado. Además, necesitamos dejar en claro que no estamos para pedir a todos que amen a los animales, pero sí estamos para poder exigir las artes de nuestros intereses. Y además, quiero decir que también es muy común que se caiga que como los animales no tienen derechos, la gente que los defiende tampoco tiene derechos, y por eso en cada manifestación una actividad termina internado, o perseguido, o amenazado, y ahí estamos contraprendiendo también intereses humanos. La violencia siempre es violencia, sacarse como un animal, como una persona. Las cárceles siempre son cárceles, sea que los europeos que nos hablan, o no. Yo no puedo exigir que la reforma del Código Civil. Sí puedo proponer a la Comisión y al público presente, porque el público, nosotros, somos las más aflicas y cobramos las fronteras de la libertad. Sí puedo pedirles que hagan un ejercicio, se acerquen a un lugar donde hay animales en cautiverio, les sostengan a la mirada cinco minutos, el animal que están cobrados, y después se pueden seguir con su vida, yo no quiero pedir nada más. Muchas gracias.